La selección ecuatoriana de fútbol está solamente a un paso de su cuarta Copa del Mundo. ¿Se acuerdan? Fuimos a Lima, transmitimos ese fabuloso empate que nos dejó prácticamente adentro. Pero sellar la clasificación es la misión en Ciudad del Este, Paraguay. Por eso, aquí, hoy, en este momento, los llevamos desde Buenos Aires hasta Ciudad del Este para compartir junto a la tri un momento histórico. ¡Pinas! Y aquí estamos, son las 7 y 11 de la mañana, dentro de cuestión de una hora y media, más o menos, vamos a estar partiendo desde aquí, desde Buenos Aires, hacia la ciudad de Asunción. Recuerden, el partido no se va a jugar en Defensores del Chaco, ni en la Nueva Olla, ni en ninguno de los estadios de la capital paraguaya. El Paraguay-Ecuador se va a disputar en Ciudad del Este, muy cerca de la frontera con Brasil, muy cerca de la frontera con Argentina. Va a ser un partido muy especial en ese sentido porque después de llegar a Asunción tendremos que, esta misma noche, trasladarnos hacia la frontera. Serán más o menos 5 horas de camino por tierra y allá, en Asunción, ya nos encontraremos con todo el equipo de Radioactiva, con Andrés Muñoz, para poder trasladarnos hasta Ciudad del Este, donde se va a disputar el partido. Dentro de un rato, me doy una vuelta, a ver si me compro ahí unos chocolates en el Duty Free, y regreso para seguir hablando con ustedes y, sobre todo, para comenzar a entrar en materia sobre lo que va a ser el Paraguay-Ecuador, que ojalá nos dé la clasificación al Mundial ya de forma certificada. Hay mucho ruido de aeropuerto a mi alrededor, pero voy a aprovechar que no hay nadie cerca para quitarme la mascarilla y aclarar una duda, porque la pregunta que más se hace por estas horas es una sola, y es la siguiente. ¿Qué necesita la selección de Ecuador? ¿Qué necesita el equipo de Gustavo Alfaro para clasificar, para sellar su boleto rumbo a Qatar 2022? Y la ecuación es bastante sencilla, la voy a explicar. Si Ecuador gana o empata por cualquier marcador frente a la selección de Paraguay, va a estar en el Mundial de forma garantizada, se va a clasificar a su cuarta Copa del Mundo, pase lo que pase en otras canchas, siempre y cuando Ecuador sume, es decir, gane o empate en tierras paraguayas, ahí en Ciudad del Este. Ahora, ¿qué pasa en el peor de los escenarios? ¿Ecuador se puede clasificar? Preguntarán ustedes si pierde contra Paraguay, si las cosas no se dan de la mejor forma, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en una combinación de resultados, en esta fecha 17, la eliminatoria sudamericana, si Ecuador llega a perder contra Paraguay, pero Uruguay le gana a Perú y Chile no le gana a Brasil en Brasil, donde, ojo, Brasil nunca ha perdido en el marco de las eliminatorias, de todas formas, la combinación de resultados le va a asegurar el cupo directo a la tri rumbo a su cuarto mundial, con lo cual, dentro de unos meses, si Dios quiere, nos encontraremos en esta misma sala rumbo a Qatar para lo que va a ser el cuarto mundial de la tri. Así que, vamos con toda la esperanza, pero esas, esas son las cuentas, esas son las matemáticas para que no tengas que sacar la calculadora, ya te lo cuento. Son las 12 y cuarto, en el aeropuerto Silvio Petirossi de Asunción. No saben el temporal que hay, no saben la lluvia tremenda que ha caído. Estuvimos fácil 25 minutos, 30 minutos en el aire, esperando autorización para aterrizar. En el marco de dos noticias, la primera, la selección de Paraguay ha decidido ir por tierra hasta Ciudad del Este, porque su vuelo que tenía que salir alrededor de las 11 no iba a poder ser operado. Esa, por un lado. Y la otra noticia, que bueno, nos enteramos ya estando acá, Miley Cyrus iba a dar un concierto acá y su avión fue impactado por un rayo. Créanme que ese es el tipo de cosas que uno no espera enterarse en su lugar de destino. Pero bueno, gracias a Dios, acá estamos. Ha sido un vuelo bastante extraño, bastante caótico y no exento de mucho miedo. Pero bueno, gracias a Dios, acá estamos y seguimos la pista de la tri. Ya dentro de un rato, la selección va a estar saliendo en la tarde, vía aérea a Ciudad del Este para el partido de mañana. Y las... Me he encontrado aquí en el aeropuerto de Asunción con Eric y Ronald, ellos son hinchas de la selección peruana, son peruanos, van a Montevideo a ver a su selección. Correcto, así es. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo ven a la selección del Tigre? Con toda la ilusión de clasificar en Montevideo, ¿no? Creo que el equipo viene jugando súper bien y tenemos a la mejor hinchada del mundo. Y eso es lo más importante, no ir a alentar. Hay más de 5.000 peruanos ahí yendo a... Qué chévere. De todo el Perú, por todos los destinos, ¿no? Gente que va a través de Bolivia, a través de Brasil, a través de Chile, a través de Argentina, de Estados Unidos. Nosotros hemos hecho escala en Santiago, hemos venido a Asunción y ahora nos estamos yendo a Montevideo, ¿no? Tremendo, tremendo. Todo por el corazón y el cariño que le tienen a su selección. Así es. Espectacular. Vamos a quedar sin garganta. Y así tiene que ser, y así tiene que ser. Chicos, que sea un lindo partido y que se regresen a casa con la maleta llena de puntos y de goles. Y nos vemos Ecuador y Perú en Qatar. Y nos vemos en Qatar. Va a ser así. Chicos, muchas gracias. Buen viaje. Cuídense, que estén muy bien. Y seguramente tú estás pensando cómo vas a hacer para ver a la selección en el mundial. Por eso yo te quiero recomendar que vayas a buscar tu televisor en Almacén Lorenz. Es porque tienen las mejores marcas, los mejores precios y sobre todo la garantía que tú quieres. Recuerda, síguelos en Instagram como arroba almacénlorences1 y anda ahí a buscar tu tele para ver a la trigo. Son las 14 horas con 54 minutos precisamente y estamos cerca de las instalaciones de Comebol. Ahí al centro de convenciones, acá las oficinas y acá el hotel donde está instalada la selección ecuatoriana que a esta hora está entrenando. Y yo me encuentro junto a mi compañero, amigo, colega Andrés Muñoz, quien va a ser el narrador de la transmisión de Radioactiva. Como siempre Andrés, un placer tenerte en mi canal de YouTube. Por primera vez. Hola Sebas. ¿Cómo están todos los youtubers? De que... Livers, ¿cómo se llaman? No sé, no importa. ¿Puede ser? Me gusta. ¿Gusto? Me gusta. Bueno, hola a todos. Qué gusto. Acá estamos. Ya luego que el señor pudo aterrizar con salud, que es lo importante, que no le pasó nada. Sí, bueno, llegamos sin Miley, lo único que puedo contar. Bueno, pero nos encontramos con ahí en Ciudad del Este porque como le cayó un rayo al avión, se fue a Ciudad del Este, entonces capaz si nos tomamos un café ahí antes del partido, ¿no? Y la pasión por la tricolor no tiene fronteras, por eso estoy con Henry y con Ubaldo que han venido hasta acá, hasta Asunción. Mañana van a ir a Ciudad del Este, van a apoyar a la selección, van a apoyar a la tricolor. ¿Nos vamos al Mundial o no nos vamos al Mundial? Claro que sí, Ecuador al Mundial. Esa es, nuestro cuarto Mundial, la gente que está prendidísima. Nos vamos a catar todos juntos y esta es la emoción que se vive por la tríaca en Tierras Paraguayas. Ecuador, 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 Ecuador. Son las 5 de la tarde con 49 minutos y en un día en el cual a esta hora brilla el sol, en el cual ha llovido y en el cual ha pasado absolutamente de todo, finalmente está por salir. La selección ecuatoriana de fútbol rumbo al aeropuerto para tomar el avión que los va a llevar hasta Ciudad del Este, donde el día de mañana se va a disputar ese partido que podría ser histórico, el partido que clasifique finalmente a la trí a su cuarta Copa del Mundo. 6 y 25 de la tarde, hora de Paraguay y con el señor Andrés Muñoz como piloto, como conductor, como guía, nos estamos yendo rumbo a Ciudad del Este. ¿Van a ser cuánto? ¿Cuatro horas y media? Ojalá, ojalá que la noche no nos coja y no nos complique. Sí, creería que cuatro horas y media rumbo. Los optimistas dicen cuatro, los pesimistas cinco, vamos a ver. Bueno, si vamos en ese rango, pues yo creo que nos va a ir súper bien. Entre cuatro y cinco horas para llegar a Ciudad del Este, vamos a dormir allá. Y la selección está llegando dentro de un rato, sí, vía aérea, ahí a la triple frontera con Brasil y con Argentina para lo que va a ser el partido de mañana, que vamos a transmitir por... Radioactiva. Pilas. La selección va a estar en Qatar. Y tú, tú la puedes acompañar gracias a CULVET. Para participar solamente tienes que hacer una apuesta combinada de mínimo dos dólares hasta el 3 de abril, incluyendo un partido de las clasificatorias o el sorteo de la Copa del Mundo. Antes de confirmar tu apuesta, no te olvides de marcar la casilla Qatar en tu ticket. La persona con el ticket ganador de cuota más alta se va a llevar el premio mayor. Primero, va a ser el crack de las clasificatorias y además se va a llevar un viaje para dos personas a Qatar a ver a su selección. Recuerda que puedes participar con cuantos tickets tú quieras. Juega y gana con CULVET. Finalmente hemos llegado. Estamos en Ciudad del Este, donde la selección ecuatoriana va a enfrentar a Paraguay. Dentro de menos de 24 horas. Así que el futuro nos espera. Y el futuro dice que la tri va a estar en Qatar 2022. Tengo confianza, tengo fe. Y con todo ese ánimo voy mañana a comentar a la tri a través de Radioactiva. Con un equipo de Gustavo Alfaro que nos hace ilusionar. Con un equipo que nos llena de esperanza. En nuestro fútbol, no solamente en nuestra selección, sino en nuestro fútbol. Y la verdad es que es un placer enorme poder volver a transmitir a este equipo a través de Radioactiva. Así que esto ha sido todo. Ha sido un día bastante ajetreado, bastante cansado, divertido. Divertido también, sí, por qué no. Y con un montón de ocupaciones en esto que nos encanta. Así que ahora sí, a descansar. A la habitación. Y mañana, recuerden, después del partido, el análisis acá en el canal. Y mucho más. Recuerden suscribirse al canal si les gustó el video, denle like. Y todo eso que si no estuviera tan cansado, se lo seguiría diciendo. Un fuerte abrazo para todos.